Hola, soy Mónica Castro, egresada del programa de Psicología. Actualmente trabajo con la universidad acompañando a los estudiantes de Reto a la U y Jóvenes a la U. Yo llegué a la universidad por medio del programa Serpilopaga. Mi familia es del Valle del Cauca, específicamente de Tuluá. En ese momento pues empezamos a validar en varias universidades cuál iba a ser la elegida. Me vino un tiempo para Bogotá y pues digamos que empecé a revisar un poco los pensos de los programas. Y escogí pues la Serja Arboleda por digamos específicamente la diversidad de enfoques que tenía. Esto llamó mucho mi atención, además de que tenía un enfoque muy social. La universidad me apoyó en diferentes aspectos. Uno de ellos era un apoyo alimenticio que nos daban a nosotros. Todos los días podíamos escoger entre un almuerzo o algún refrigerio. Además de esto pues digamos que teníamos abierto para ver inglés, específicamente como una beca adicional que nos daba la universidad. Y pues teníamos acceso a cualquier tipo de material y una persona en la universidad encargada de nuestro proceso que validara que nosotros hiciéramos otra vez la matrícula, que tuviéramos todo al día o si necesitábamos como algún apoyo adicional de psicología u orientación. La universidad fue un espacio muy bonito en muchos aspectos, sobre todo porque me ayudó mucho a construirme como persona y como profesional. Conocí a muchas personas, muchos de mis compañeros, amigos y docentes. Digamos que permitieron que toda mi construcción y todo lo que nosotros íbamos implementando a lo largo de la carrera pues fuera consolidado a lo que hoy yo llamaría un apoyo a otras personas que también lo necesitan. La universidad cambió mi vida en el sentido de permitirme tener las herramientas para construirme como persona y como profesional y ahora poder ayudar a otras personas. Yo me siento muy agradecida en el aspecto de que la universidad me ayude con la parte de empleabilidad porque esto también permite que de cierta manera refleje los conocimientos y de cierta manera en la parte más educativa. Por ejemplo, yo tengo un apoyo ahora que estoy haciendo mi especialización en educación y también esto va anclado. Entonces puedo también desde la parte psicológica y educativa ayudar a los convenios de proyección social que tenemos ahora. Para mí ser ser gista es contribuir a la sociedad, dar de cierta manera y replicar lo que en algún momento a mí me dio la universidad en todos sus aspectos, tanto desde una educación formal como mis docentes, como mis experiencias y lo que me han formado a mí como persona.